... Hoy se celebra el Día de la Biblioteca, una jornada con la que se quiere fomentar la lectura, especialmente entre niños y jóvenes. En Valencia la celebración coincide con los 30 años del edificio que alberga la Biblioteca Pública, recientemente remodelada tanto en el exterior como en el interior. Muy buenas tardes, hoy además hablaremos de empleo en la capital palentina. Titulares. Los cuatro planes de empleo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Valencia desde el año 2013 han servido para crear 519 puestos de trabajo. Una quinta parte de estos contratos se han firmado este año 2016 gracias a la inversión de 1,6 millones de euros. La Junta de Castilla y León ha creado la figura del Coordinador de Violencia de Género, un profesional que se va a encargar de acompañar a la víctima en todo el proceso. Es una de las medidas que forman parte del nuevo modelo Objetivo Violencia Cero. Hoy 60 profesionales han recibido un curso en Valencia. Es una estampa que se repite todos los años. Los niños de Valencia salieron a la calle para pedir donativos que irán destinados a las misiones. El Domun volvió a contar con la solidaridad de los palentinos que pusieron su granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos. Y en el capítulo deportivo no fue malo el fin de semana. Líneas generales, los dos primeros espadas, sacaron resultados positivos. Quesos Cerrato-Palencia sufrió pero ganó a Loviedo por dos puntos rompiendo la mala racha de resultados. Y el Deportivo-Palencia, pues otro día más en la oficina. Tercer empate consecutivo sin goles. Hoy comenzamos con la crónica municipal para hablar, entre otros asuntos, de empleo. Se instauró en el año 2013 y desde entonces se ha convertido en la tónica. Cuatro planes de empleo lleva ya desarrollando el equipo de gobierno de Alfonso Polanco. Desde este se convirtiera en alcalde de la ciudad de Palencia. En total se han invertido 5,8 millones de euros que han permitido crear 519 puestos de trabajo. Precisamente hoy se ha hecho balance del último de ellos, del cuarto plan de empleo desarrollado a lo largo de este año 2016. En este caso la inversión ha superado el millón y medio de euros. Partida que ha facilitado firmar 104 contratos. De cara al próximo año 2017 ya se trabaja en un nuevo plan. El plan será el quinto y contará con mayor financiación. En los diez meses que llevamos de 2016, el cuarto plan de empleo municipal ha creado en la ciudad 104 empleos. 39 gracias al programa Preplan entre jóvenes, mayores de 45 sin prestaciones y parados de larga duración. 62 para beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Dos plazas para discapacitados y una más para un agente de igualdad. Este equipo de gobierno apuesta por el empleo, sino apuesta porque este empleo sea empleo de calidad. Es decir, con unas condiciones laborales óptimas y con unas condiciones retributivas dignas y adecuadas. Por lo tanto, en esta edición, en la cuarta edición que es la que hoy presentamos su balance, los contratos han sido a jornada completa, a diferencia de otros casos, otras ediciones, y la retribución es igual que el resto del personal del ayuntamiento en el mismo puesto de trabajo. Desde el equipo de gobierno, presumen de los buenos resultados obtenidos y de contribuir para mermar los efectos del desempleo en la ciudad. Yo creo que desde el año 2015 el desempleo en nuestra ciudad está cayendo. Los porcentajes van desde el 12% al 7% anual. Yo creo que se está haciendo un magnífico trabajo con las empresas de nuestro entorno, que están contratando a más personas, dinamizando sectores especiales, como puede ser el comercio, la hostelería y la actividad económica en general. Y yo creo que también los planes de empleo en este caso y las actividades que está desarrollando el ayuntamiento hacen que tengamos unos datos de desempleo envidiables por otras capitales de provincia. El ayuntamiento ya piensa en el próximo plan, será el quinto, tendrá un peso específico en el presupuesto municipal de 2017 y se intentará incrementar el millón 600.000 euros destinado al de este año. Y polémica tras la decisión de conceder este premio. Se va a entregar en el Festival Internacional Terroríficamente Cortos, que tendrá lugar en Palencia este fin de semana. Se recogen firmas en change.org dirigidas al alcalde de Palencia y ya van 600 al considerar que la estatuilla no es la adecuada y se falta el respeto a un símbolo religioso de la ciudad como es el Cristo del Otero. El equipo de gobierno se desvincula diciendo que no aporta ninguna subvención para ello y desde la organización aclaran que su objetivo no era herir sensibilidades. Desde el Obispado hablan del uso irreverente de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La estatuilla no se va a modificar. 60 profesionales de servicios sociales de las tres administraciones de Palencia participan hoy en el programa formativo para la implantación del modelo objetivo Violencia Cero. Se trata de un curso que pretenden dar a conocer los procedimientos y nuevos materiales que se tienen que poner en marcha para atender a las víctimas de violencia de género. El programa Violencia Cero persigue desarrollar un trabajo en red en el que estén implicados todos los agentes para hacer frente a la violencia de género. La idea es establecer un sistema único de información que utilicen todos los profesionales implicados tanto de las administraciones como los cuerpos y fuerzas de seguridad. Definir bien los roles que van a tener cada uno de los protagonistas de estos procesos para evitar esa revictimización de la víctima, es decir, que la víctima pueda acudir a una persona concreta. Para lograrlo se crea la figura del coordinador en caso de violencia de género que acompañará a la víctima en todo el procedimiento. Este coordinador de caso lo que va a hacer es estar muy coordinado con el resto de profesionales tanto de la gerencia de la Junta de Castilla y León como de otros ámbitos, tanto el judicial como cuerpos y fuerzas de seguridad para que las decisiones que tomen todos los profesionales en cuanto a la mujer todos los recursos y prestaciones se puedan realizar de manera personalizada y rápida y eficaz. Los asistentes a este curso han podido conocer diferentes materiales como la guía de coordinación para la atención a víctimas de violencia de género, la guía de orientación jurídica y el manual de apoyo para la intervención psicológica. Y hoy se celebra en nuestro país el Día de la Biblioteca, una jornada de fomento de la lectura que en Palencia ha servido también para dar cuenta de las obras de remodelación de la Biblioteca Pública de Eduardo Dato. Una intervención que comenzó en el año 2013 y de la que apenas quedan algunos remates. La remodelación de la Plaza Mariano Timón supuso, al margen de la sustitución de los antiguos ascensores, el inicio de la remodelación de la Biblioteca Pública de Palencia. Se quitaron las rejas de la biblioteca, la biblioteca se abrió, el jardín colgante de las medianerías se plantó, se cuidó, se repuso el riego, se repuso la fuente, que siempre hubo una fuente, se plantó el árbol del centro de la plaza, pues la plaza se intentó hacerla viva. Una vez reformada la plaza, llegó el turno del interior, en el que se quiso respetar la esencia de la construcción brutalista original, apostando por espacios comunes abiertos y la integración de las antiguas casas del director y el conserje. Las viviendas de la planta tercera han pasado a ser unas oficinas decentes, unas oficinas funcionales. Entonces, como el espacio de las oficinas estaba en la planta segunda, se ha liberado ese espacio y se ha transformado en hemeroteca. Y luego, o sea, que se ha aumentado sustancialmente en los espacios que puede utilizar el usuario normal. También se han reformado los aseos y solo queda ejecutar el cambio en la señalética y la iluminación. En estos cuatro años se ha invertido cerca de un millón de euros en reformar unas instalaciones que en 2016 cumplen 30 años. Escritura creativa, talleres de cine o astronomía son algunas de las 68 actividades que se van a poner en marcha en las bibliotecas públicas de 21 municipios de la provincia. Una programación que se celebra ya desde hace cinco años y que está destinada a todos los públicos. La biblioteca como foco de cultura, ese es el objetivo de la programación que se va a desarrollar este último trimestre del año en 21 bibliotecas de la provincia de Palencia. Estarán dirigidas al público familiar y serán variadas. Se han diseñado en función de los gustos de los usuarios. Dirigiéndonos a un público familiar, porque es también una de las partes importantes de esta programación, que sabemos, somos conscientes de que tú puedes hacer un taller para adolescentes, pero que a lo mejor en ese momento también viene el abuelo con el hermano pequeño que acompaña al otro niño y al final acaban siendo actividades muy familiares. Talleres sobre veladas literarias, sesiones de astronomía, música y cuentacuentos. Algunas de las actividades estarán enmarcadas en el año de conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Esas veladas literarias lo que hacen es profundizar en los textos y en la obra de Miguel de Cervantes. En música, también haciendo un guiño a ese homenaje a Cervantes, la música será en torno a la música cervantina, la música de la época de Miguel de Cervantes, con una serie de conciertos didácticos de guitarra y de narración que ponen en valor al gran Miguel de Cervantes. Esta programación cuenta con un presupuesto de 26.500 euros. Por cierto, que durante el año 2015, la red de bibliotecas de la provincia recibió un total de 217.688 visitas. Y hay otros asuntos del día que hoy son noticia. Les hablamos, entre otras cosas, de los reconocimientos ministeriales que van a recibir varias instituciones de Palencia por su labor. Lo vemos en formato breve. El Ministerio de Agricultura ha licitado por 900.000 euros las labores de mantenimiento y conservación del Canal de Castilla, actuaciones que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Duero en Palencia, Burgos y Valladolid. Es una de las reivindicaciones de los profesionales del campo para evitar las crecidas de los ríos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha decidido conceder la orden civil de Alfonso X el Sabio a tres instituciones palentinas. Se trata de la agrupación musical AMBU de Guardo al Colegio Marqués de Santillana y al Instituto Jorge Manrique. La Junta de Personal de la Administración General del Estado ha aprobado solicitar el cese del jefe provincial de tráfico. La decisión viene motivada por la orden a los empleados públicos de no atender a los ciudadanos que no tengan una cita previa aun cuando en ese momento estén desocupados. CGT Palencia sigue exigiendo una segunda ambulancia del 112 por las noches para Palencia. Recuerdan su recogida de firmas y sus trámites con el defensor del pueblo, el ayuntamiento y otras instancias. Invitan a aquellos que se hayan visto afectados por retrasos en la llegada del vehículo a que denuncien estos hechos. Temen que cualquier día dos urgencias graves se dupliquen y alguien pague las consecuencias. Ayer se celebró el Día del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. Esta fecha cumple 90 años y sigue persiguiendo recaudar fondos para financiar los proyectos que desarrollan miles de misioneros por todo el planeta. En Palencia varios colegios colaboraron ayer con la causa. Atentos, se escuchan las indicaciones. Su tarea consiste en recaudar dinero para una causa solidaria. Tras el reparto de huchas, estos alumnos de primero de la ESO salen a la calle para colaborar con los misioneros. Se lo vamos a dar a los misioneros para que ellos lo repartan por el resto del mundo. Lo hacen tal y como les han explicado. Con una gran sonrisa en la cara. Y si nos la dan, pues decirles gracias. Y la respuesta es favorable. Los palentinos están concienciados con esta causa y colaboran con sus donativos. Yo en el colegio nos daban huchas a todas las niñas, que entonces eran chinitos. Eran chinitos de cerámica con el gorro de chinito. Con este simple gesto ayudamos a los más de 15.000 misioneros repartidos por todo el mundo que con su trabajo ayudan a dignificar a las personas. Gracias. Calculan que por el mundo hay repartidos cerca de 500 misioneros palentinos entre laicos y religiosos. Uno de ellos es Luis Alfonso, que ha estado 20 años en Chile. Él garantiza que lo que se recauda se traduce en proyectos para mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Poner la mano en el corazón y en el bolsillo con confianza porque esto funciona y llega. La construcción de iglesias, centros educativos y sanitarios o viviendas son algunos de los proyectos que se podrán financiar gracias a la solidaridad de las personas. Y también este fin de semana, el sábado, en Herrera de Pisuerga se celebró su Feria de la Patata en la que se dieron cita una decena de expositores. La producción en esta zona del norte de la provincia palentina se ha reducido en los últimos años porque los productores han destinado parte de sus hectáreas a plantar otros cultivos como el cereal. Desde allí también aseguran que la cosecha esta vez viene mermada debido al calor del verano y las lluvias de la primavera. Han recogido alrededor de 37.000 kilos por hectárea. Ya estamos aquí con Alberto Moreno que nos va a resumir toda la actualidad deportiva del fin de semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hablamos del Deportivo Palencia a que le está pasando en el plan positivo lo que en la mili que te cortan el pelo a cero como quedó por tercera vez consecutiva en Tudela. Cosechó un punto que supo a poco porque en ocasiones y juego el Deportivo Palencia mereció más ante el Tudelano en tierras navarras. Los morados, especialmente en la primera parte, llegaron con mucho peligro en las botas de Zapata y Diego Torres pero se encontraron con un Pagola, el portero tudelano que estuvo muy acertado. Defensivamente el equipo morado estuvo a la altura de otros encuentros sin apenas conceder ocasiones a los locales. La nota negativa estuvo en la roja por doble amarilla que vio Chuchi que se perderá en el encuentro de este sábado ante la Ponferradina. El Deportivo Palencia lució en su camiseta la publicidad de Smashing Rules. Con el de ayer, el Deportivo suma tres empates sin goles consecutivos y encadena cinco partidos sin encajar un gol, lo que le ha llevado a sumar nueve puntos. Después de una primera parte que creo que hemos dominado y en la cual nos teníamos que abrir con alguna ventaja al descanso, partiendo de ahí, en la segunda parte se han igualado un poco las fuerzas. Ellos han podido hacer algún gol porque han tenido algunas ocasiones pero nosotros creo que hemos estado sólidos, hemos sido ambiciosos y hemos querido ganar hoy el partido aquí. Eso sí, hay lío a la vista. La directiva del Deportivo, de forma incomprensible, decidió que la Asamblea Extraordinaria solicitada por casi un centenar de socios se celebrase el 2 de noviembre, el mismo día en el que juega el cuadro morado en el Reino de León ante la cultura leonesa. Dado que el delantero Diego Torres es, a la par, secretario del club, otra decisión tomada en su momento más que cuestionable, deberá elegir entre jugar en León o acudir a la Asamblea. Si juega, en teoría la Asamblea Extraordinaria no se podría celebrar porque es obligatoria su presencia para que se lleve a efecto. Si acude a la Asamblea, el equipo morado perderá su referencia atacante. Con las demás cosas pasan estas circunstancias. ¿Qué pinta Diego Torres como secretario del club? Mal al que se lo ofreció, mal el que lo aceptó. Y ahí está, aquellos barros, estos lodos. Vamos con fútbol, con tercera división y primera regional. Pleno de triunfos palentinos, hecho que no sucedía desde la primera jornada. Dani Sacristo Atlético, acabada la alta montaña en sus duelos ante los tres primeros, volvió a volar en el llano, dando un festival de fútbol en los dominicos ante el Virgen del Camino, al que derrotaba por primera vez en su terreno de juego. Enorme partido de los morados, que sigue en cuartos, pero resultado corto, dado que dispuso de numerosas ocasiones para haber logrado una goleada. Adrián marcó los dos primeros goles morados para rematar la faena Camilo. El mejor jugador leonés fue su portero. Plásticos Magón Sabía Muriel encadenó su segunda victoria consecutiva de nuevo ante un equipo soriano. Partido equilibrado hasta que llegó el único gol del encuentro, en una jugada a balón parado que acabó con un tremendo disparo de Jesús. Desde ese instante, el cuadro cerrateño supo llevar el encuentro a su terreno muy sólido en defensa y creando mucho peligro en sus contras. Tuvo ocasiones suficientes para haber sentenciado el encuentro, algo que evitó el portero del San José, equipo en el que desató el dominicano Edipo. Un lujo para esta categoría. Javi Chi reapareció seis meses después en su grave lesión, pero por el contrario, el cuadro palentino pierde a Javi Navarro, que ha fichado por el Lanzarote, regresando a su tierra. En la primera regional mejoró el venta de baños, pero no lo suficiente para lograr sus primeros puntos ligueros, perdiendo en casa ante el diocesanos por 0-1. Ya el domingo victoria por 1-5 del Becerril, con dos tantos de Crespo y Adrián y otro de Sierra en el terreno de juego del Bosco Arevalo. Los morados son líderes, habiendo sumado ocho triunfos consecutivos. El Palencia 1929 empataba en San Esteban con 10 jugadores y en el descuento, gracias al tanto de varo, mientras que el Castilla-Palencia caía en casa ante el Real Burgos por 1-6, anotando el tanto rojiblanco, Nietzsche de penalti. Y para acabar nos vamos con baloncesto con la victoria de que es este rato Palencia, rompiendo la racha de dos derrotas consecutivas. Tino Ujidos tomó los mandos del equipo en un partido en el que Sergio García, desde el palco, compartía quién sabe si pinga ni yo con Dani Hernández, el preparador físico. En la segunda prórroga de la final de la Copa del año pasado estaba más tranquilo que hoy, la verdad que se pasa muy mal. Sobre todo al principio me he sentido un poco raro, pero luego a partir del descanso yo creo que ha estado un poquito mejor, más suelto. No fue fácil el partido para el que Soscerrato ganó de 2-72-70 en un encuentro en el que el oficio y el acierto desde el tiro libre anotó 26 de 30 el equipo colegial decantaron la balanza. El equipo, después de haber perdido estos dos partidos, necesitaba ganar. Como comentaba, durante la semana se nos notaban más sueltos jugando fuera de casa que en casa. Urko Otegi sumó 26 de valoración con 14 puntos, 13 rebotes y 6 faltas recibidas, mismas que Marc Blanche, que con 15 tantos alcanzó los 20 de valoración. En el final de partido hemos tenido mucho oficio, hemos sabido llevar las situaciones de ataque a donde queríamos y cuando no estás para fiestas hay que saber ir a la línea de tiros libres, sacar faltas. El que Soscerrato se encuentra empatado en la quinta posición. Solo Lleida se mantiene invicto en liga después de derrotar a Breogán, último verdugo morado. Y nada más, esta noche, 9 y media, la jornada. Que veremos, hasta mañana. Hasta mañana. Y lo que vemos a continuación es el pronóstico del tiempo. La previsión meteorológica para la jornada de mañana martes nos presenta cielos nubosos con probabilidades de precipitaciones débiles que desaparecerán al final del día, tendiendo a intervalos nubosos. En la montaña palentina las temperaturas mínimas rondarán los 4 grados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, pudiéndose alcanzar de hecho en la Villa Galletera hasta 3 grados, mientras que las máximas podrían ser de hasta 19 en algunas localidades de la montaña palentina. A medida que descendemos siguiendo el curso del río Pisuerga se incrementan ligeramente estos valores, siendo las máximas de en torno a 20 grados en municipios como Osorno Frómista, mientras que las mínimas no bajarán por debajo de los 5. Así ocurrirá también en diversas localidades de la comarca de Tierra de Campos, así como en la capital y los municipios de la Alfoz, con temperaturas oscilando en este caso entre los 7 y los 20 grados centígrados. En el cerrato las mínimas podrían ser de hasta 6 grados, como ocurrirá en Torquemada, al igual que podría suceder también en la zona situada más al sur de la provincia, en localidades como Venta de Baños o Dueñas. Durante toda la jornada soplarán vientos flojos con predominio del sur y sureste, que soplarán también en la zona situada más al oeste, desde Ampudia hasta Villada, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados centígrados. Valores que serán algo inferiores, ya más al norte, en la comarca de La Vega, con mínimas de nuevo en torno a 6 grados y máximas que difícilmente podrán superar los 18. Esta tendencia continuará durante los próximos días, aunque eso sí irán descendiendo a medida que avance la semana las probabilidades de chubascos y de nubosidad, al menos en la capital. La Diputación pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, cerca de 60.000 euros para formar a los interesados en distintas competencias desde la tecnología a la agricultura ecológica. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. Hasta el 21 de octubre se proyectarán nueve películas dentro de la cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine Arqueológico La Olmeda. El Salón de Actos del Centro Cultural Provincial es el lugar escogido para las proyecciones. El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo. Así nos vamos. Más noticias a las nueve. Buenas tardes.